Julio está bien al obsesionarse con la revancha del tercero de... Pero yo no puedo dejar de pensar en... ¡Dani! ¡Mirko! ¿Qué haces aquí? Quiero decirte una cosa. ¿Crees que te puedo acompañar a tu casa? Ok. Supongo que ya lo sabes, ¿no? Cometí un error. Espero que me perdones. Todos nos equivocamos. Sí, es cierto, pero yo robé tu teléfono. Y antes de dárselo a Mateo, borré tus fotos y videos. Estuvo bien, así no revisó mis cosas. ¿Alguien está tocando la batería o qué es lo que late tan fuerte? ¡Ayuda! ¿Sabes una cosa? Cuando me mudé aquí, extrañaba a mis amigos. Pensaba que no había nadie más como ellos y luego llegaste tú. Mirko, tengo que decirte una cosa. Dime. Para mí eres más que un amigo. No lo creo. Ya se lo dije. Le dije la verdad. Y...